Fernando, yo me he quedado de verdad sorprendida con esta cifra. Cada 20 segundos se amputa una extremidad y en la mayoría de casos esto se debe a personas que padecen de diabetes, ¿no? Esto en el mundo, una cifra mundial. Un tema que vamos a conversar de inmediato con la doctora Judith Quispe Landeo, ella es médico internista de Alianza para Salvataje del Pie Diabético, con la que vamos a hablar de los cuidados, de lo que debemos de saber cuando tenemos quizás en casa un familiar con diabetes. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Hola, buenos días. Usted ha escrito un libro, además, sobre este tema que lo trae a presentar. Sí, así es. Muy buen día. Gracias por la invitación. Lo ha escrito muy bien. Cada 20 segundos se amputa una extremidad en el mundo. Y la base de todo esto es la prevención, ¿no? ¿Y cómo se previene? Educando al paciente, ¿no? A través de este manual, este libro, son cuatro personajes y cada uno de ellos son personajes de la vida real. Que ya sean por desconocimiento o por falta de información de su médico, o de repente ambos factores hacen que el paciente, pues, pueda llegar a una amputación. Doctora, ¿por qué la diabetes se la agarra con nuestros pies? Por decirlo de una manera coloquial, pero es que, claro, ¿qué tiene que ver el tema de la sangre con los pies? Y una explicación, sin duda. Claro, o sea, no necesariamente la diabetes se agarra con los pies. Son varios órganos, pero en este momento normalmente es periférico, distal, ¿no? A nivel de las arterias que irrigan los pies, lo que es debajo de la rodilla, para explicarlo en términos más sencillos. Entonces, debajo de la rodilla lo que pasa es que hay una pérdida de la sensibilidad, que no solamente puede ser en los pies, también en las manos, pero es más frecuente en los pies. Entonces, el paciente tiene disminución de la sensibilidad y puede caminar sobre la playa recontra caliente, piedras calientes, o de repente quererse bañar ahora que estamos en época de invierno con agua muy caliente y el paciente no siente, tiene una quemadura. Entonces, el dolor es la sensación, digámoslo así, la señal de alerta que Dios ha brindado a todos, pero en este grupo de pacientes no lo percibe. Y por eso se articulan en muchos hospitales las unidades de pie diabético, ¿verdad? Así es, así es. Para tratar específicamente estas dolencias, que pueden ir, como bien señaló usted, desde una quemadura por falta de sensibilidad, un corte, incluso un mal corte de uñas, un golpe, y eso es a veces irreversible porque las heridas no cierran con facilidad. Muy buena pregunta. El paciente diabético tiene tres componentes. Uno, su sistema inmunológico está disminuido, dicho en palabras sencillas. Cuando uno se corta, tiene una herida, los leococitos van a defendernos. Entonces, el diabético tiene sistema inmunológico disminuido. Eso hace que la infección pueda progresar. Por otra parte, el grupo de pacientes diabéticos puede tener disminución del flujo sanguíneo. Al haber disminución del flujo sanguíneo, esto hace, pues, definitivamente que tampoco la lesión pueda cerrar, ¿no? Exacto. Y a ello la pérdida de la sensibilidad. Es como un trinomio, ¿no? Y si a esto no le agrega el componente y la base fundamental, que es la educación, y el paciente no tiene conocimiento de ello, pues, lo estamos exponiendo. La idea de este manual, de este libro de cómo salver mis pies. Míntrenos, por favor, porque yo creo que lo más importante aquí es mostrar lo que usted tiene dentro de este manual. Porque, a ver, mi papá, por ejemplo, es diabético, ¿no es cierto? Y imagino que en ese momento hay muchas personas que nos están viendo y son diabéticas o tienen un familiar que padece de diabetes. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted nos brinda? Aterricemos el tema y demos las recomendaciones. Básicamente, qué bueno. Primero que nada, el paciente diabético nunca debe caminar descalzo, por todo lo que les he mencionado. Lo segundo, el corte de uñas, ¿no? Algunos lo hacen curvo, otros lo quieren, requieren este, de diferentes formas, no, es recto. Es recto. Y lo debe de hacer, ojo, el paciente diabético a veces tiene complicaciones también de la ratita y no puede ver. Entonces, el paciente diabético no debe de cortarse por si solo las uñas, debe de acudir con un personal o un familiar calificado. Lo otro es que debe de revisarse los pies diariamente, al momento de lavarse los pies, debe hacerlo siempre con agua fría o tibia, debe hidratar sus pies diariamente con vaselina, no debe exponer el pie a fuentes de calor. Ah, no, yo tengo frío, entonces me coloco agua caliente, pongo las discusas. Lo vimos con Tongo. Ajá. Lo vimos con Tongo que se quemó la flancha de los pies. A propósito de eso. O de repente, a mí me han dicho que con esta plantita se me baja la hinchazón de los pies. Y debe de evitar el paciente colocarse alcohol, agua oxigenada, implantes. Me han dicho que para la hinchazón es bueno esto. Entonces, acude a lo que le comenta el vecino, le recomienda, le dice, a mí me funcionó esto, pero el vecino no es diabético y tampoco es médico. Claro. Entonces, debemos aterrizar en eso. El calzado. El calzado es fundamental, porque los calzados deben de ser de punta redonda, no deben ser cerrados, ¿no? No deben tener taco. Y aquí hay un personaje, uno de ellos. Muestra, por favor. Sí. Aquí uno de ellos es Juan y Juan le dice, ¿no? Hola. Ahí está acá. Yo soy chofer, ¿no? Le dice, soy chofer y uso zapatos cerrados. Y vengo porque tengo una lesión en mis pies. Y describe la lesión, ¿no? ¿Dónde está? Entonces, cada uno de estos personajes, Juan, Milagros, Víctor y Pedro, te describen una situación real. Es un paciente que venía... Una situación del día a día. Así es. Cuando ya hay una lesión en el pie de un diabético, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Inmediatamente acudir al personal calificado. O sea, inmediatamente... Echarse cremas así que la receta del vecino o otro que tuvo el pie de... O me han dicho que este calicida me va bien. Me pongo el calicida. Y al día siguiente hay una lesión completamente... Así es. Entonces, por otra parte, es que el paciente, muchos hay que dar la doble mirada. O sea, no solamente que sea de la culpa del paciente. Cuando yo he conversado con muchos de ellos me dicen, pero mi doctor no me dijo. Doctora, él nunca me dijo que yo no podía perder la sensibilidad. Y luego le vuelvo a preguntar a otro paciente, doctora, yo no sabía eso. Si yo hubiera sabido eso, no hubiera usado este zapato o esta sandalia. Entonces, es una corresponsabilidad. Muy bien. Doctora Quispe, muchísimas gracias. Y ahí está entonces el aporte de su libro, ¿Cómo salvé mi pie? Lo pueden encontrar, imagino, en sus redes sociales. Sí, así es. La doctora Judith Quispe, Landeo, médico internista de Alianza para Salvar el Pie Diabético. Estaba con nosotros.